Charla el puerto de Arrecife, una historia pesquera. Esta charla está dirigida al alumnado de secundaria. Comenzaremos hablando del año 1310, donde la isla era denominada Títero y Gatra. Continuaremos saltando diferentes años hasta llegar a Arrecife, zona privilegiada. Destacaremos el embrosque, la marisquería, la pesca del litoral, la marinería y la construcción y reparación de los veleros con la carpintería de Rivera. Hablaremos también de la población aborigen que se encontraba en la zona, denominándola el guinahuaira. No podrá quedar atrás los ataques piráticos y los esclavos que con ellos se llevaban. También hablaremos de las erupciones volcánicas y lo que causaron estas para hacer de Arrecife la capital de la isla. Gracias. Gracias. Gracias.